Este es el final, hermosa mujer, no tengo tus besos. Quise improvisar, pero comprendí que ya no hay regreso. Entonces salir, salir a caminar, fumaba un chido. Quise imaginar, quise improvisar, hizo lo que a mi no. Te gusta mi luz, me gusta tu flor y no dice nada. No quieras abrir la puerta, mi amor, voy por la ventana. Y después salir, pelearle al sol, cantarle a la luna. No quieres brillar, canción por amor, vas como ninguna. Y el reloj, ya me alcor, yo la tiez, vivo adiós. Y al salir, ya te vas, va de mí, vuelve a... Este es el final, hermosa mujer, no tengo tus besos. Quise imaginar, pero comprendí que ya no hay regreso. Entonces salir, salir a caminar, fumaba un chido. Quise imaginar, quise improvisar, hizo lo que a mi no. Y el reloj, ya me alcor, ya me alcor, yo la tiez, vivo adiós. Ya salí, ya te vas, más de mí, volverás La, 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 la Este es el final, hermosa mujer, no tengo tus besos Adiós Adiós